Miro lo que fue mi vida, y solo veo los desastres que hice. Y no podré arreglarlos. Tal vez pueda hacer algo bien, con el tiempo que me queda, pero no puedo hacerlo solo. No puedo hacerlo sin ustedes. Este país es corrupto, irreparable. Debemos salvarlo. No será fácil. Tendremos que hacer algunas cosas terribles. Por un bien mayor, ya no serán celebridades queridas. Se volverán dioses girabontos. Muestrenme su ira. Eso no se escucha bien, Ashley. Sí, no me digas Ashley. Lo siento, Ashley. Todo el mundo está por arder. Necesitamos a alguien como tú, Billy. Antes de que los super nos acorralen y nos encierren en campos. Encontré la respuesta a nuestras plegarias. Un virus que mata a los super. Esto es loco y desesperado, hasta para ti. Estamos locos y desesperados, ¿no lo crees, amor? Muy bien, vamos. ¡Deprisa, hijos de puta! Esta es una guerra bíblica del bien contra el mal. De la temporada de caza de Starlighter. ¡Un pollo con B! No puedo creer que esto me esté pasando otra vez. Hemos hecho cosas terribles. Lo raro es que la solución de nuestros problemas es matar. La violencia no es valentía. La violencia es poder. No pierdes la chispa. ¿Quién quiere una cremosa malteada? Si queremos ganar contra esos monstruos, tenemos que actuar como humanos. ¡Corran! Son jodidamente bienvenidos.